Ya tu sabes quien soy yo No se confie tu me cambias por otro Diciendo que ya no me vas a querer Que no me vas a dar amor Porque ese cabrón te va a dar todo, todo el amor Pero tu te estas fijando en el dinero No te pidas en el amor sincero Yo te voy a demostrar todo mi amor Pero no se si tu lo vas a pensar Carro nuevo, todo nuevo, eso me importa Disfruto toda la vida lo que me toca No se que hacer, no se que hacer Piénsame toda la vida por ti Que me importa tener todo en la vida Pero si no te tengo a mi lado Es muy triste no tener el amor verdadero Que se va con otro diciendo porque uno no lo quiere Diciendo que uno es peor Pero se equivoco porque yo le doy amor sincero No se que piensan ellas Piensa que uno no las quiere Dice que me quiere, dice que me ama Dice que me extraña pero no me llama Ey bebecita que te pasa Si me extraña tiene que dar amor a mi Dice que me quiere, dice, dice que me ama Pero no le creo porque ni me llama No se que me pasa pensando en ella Pero no se que voy a hacer con este amor No se que me quiere, no se que me ama Pero no le creo nada porque no me llama Bebecita yo te quiero a ti, yo te amo Pero no se que te pasa porque te gustes con él Si me vas a extrañar, tiene que darme amor sincero para siempre Siempre acordándose de mi para siempre vernos feliz Pero tú ni eso haces Dice que me quiere, dice que me ama Pero no le creo porque no me llama Dice que me quiere, dice que me ama Pero no le creo porque no me llama Oye bebecita es que tú eres tan bonita Me encanta besarse esta boquita Pero no se que hacer con este amor Me dejaste por otro cabrón que no vale nada Por eso te digo, bebecita Quiero que sigan la vida Yo se que no te valoró ese cabrón Te dejó Y no se que vas a hacer No vas a encontrar a alguien como yo Ahora ya tengo una persona que me da amor Por eso la amo Y nunca la voy a dejar, ey